Red Bull no logró la primera fila para el circuito de las Américas. Sergio Pérez iniciará el domingo desde la novena posición, mientras que Max Verstappen arrancará sexto en el Gran Premio de los Estados Unidos. Charles Leclerc logró su tercera pole position tras la de Azerbaiyán y Bélgica. En Monegasco cerró la Q3 con un tiempo de 1'34'723, a 130 milésimas de Lando Norris y a 139 milésimas de Lewis Hamilton, quienes comenzarán segundo y tercero. Verstappen se quedó a 358 milésimas de Leclerc. Con un tiempo de 1'35'989, Checo avanzó a la Q2 con el sexto mejor registro. Además, quedaron eliminados Logan Sargent, Lance Stroll, Alexander Albon, Fernando Alonso y Nico Hülkenberg. Para la Q2, a Checo le costó mayor trabajo y avanzó decimó la última etapa de la clasificación, en la que cerró con un tiempo de 1'35'679, a 675 milésimas del mejor registro que consiguió Charles Leclerc. La última fase de la clasificación fue apretada, con Verstappen y Leclerc peleando por la pole position, perece en una quinta posición como su tope, pero al final no pudo mejorar y comenzar a noveno. El neerlandés logró por unos instantes la pole, pero le quitaron esa última vuelta al superar los límites de pista en la curva 19, con lo que descendió hasta el sexto lugar, lo que significó un festejo completo en Ferrari, McLaren y Mercedes, con la pole position para Leclerc, el segundo lugar de Norris y el tercero para Hamilton. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.